Esta mañana he ido a hacer la prueba, como podéis ver la duración ha sido 4,5 segundos porque se hace en segunda velocidad. La potencia ha sido 84,3 caballos a 5.039, el par máximo 13,8 a 2.778 revoluciones, potencia la rueda 69,1, par máximo la rueda 11,3, aceleración 1,98 metros por segundo al cuadrado y la velocidad 61,8 kilómetros hora a 5.152 kilómetros revoluciones por minuto. Perdón, esto es la gráfica de la potencia máxima y del par máximo, se puede mover con el dedo para ir viendo hasta donde se juntan las gráficas y donde cae el motor, pero, y no está mal. O sea, el programa creo que está bastante bien, ha dado más o menos lo mismo que un compañero que había antes que se llamaba Serfredo, de Valencia, pero creo que mi motor podría hacer algo más, pues no he apretado a fondo a fondo porque a las 5.000 revoluciones poco más ya he cortado porque hacía mucho tiempo que no utilizaba el coche y me ha dado miedo. Mañana intentaré probarlo y llegar al tope, que estará sobre los 5.500 revoluciones la potencia máxima. Vale, hasta mañana.